Nadie no sabe cómo nacerte, cómo no alejaría, no conté, no tener paciencia, no tener competencia, no ir sobre contigo, cómo cantarán por él. ¡Vamos! ¡Esta voz! ¡Nada en tu sede, se llaman sesión! ¡Una ilusión! ¡En tu pensamiento! ¡En la gente que tosta, así murió el corazón! ¡Suscríbete al canal!